El es parte de una nueva generación de ejecutivos que se comunican de una forma diferente. Si conseguí el financiamiento, podemos comprar la máquina. ¡Listo! ¡Va! ¡Estás exasado en el trabajo! Ahora, pues, si logramos las mejores condiciones. Exceder, buscar vuelos. Hija, voy a Nueva York con los días cortitos. Charly, te tienes que mudar mañana. No. Ok, papi. Te espero. Desde donde estés, experimente el poder máximo con AMS de SkyTel, el nuevo horizonte de la comunicación inalámbrica.